buenas un nuevo vídeo en la zona de lobezno han llegado un par de cosas canela fila van a la mañana fui a buscar las vales estos días que estos días un día como una vuelta por barcelona y me fui a 50.000 sitios menuda ruta hice y menuda cantidad de cositas pide una de aquí y otra de aquí y otra de allí bueno una fue una repetición vale esto ya lo enseñé en un vídeo no lo voy a abrir esto es una caja de sobres sorpresa de un juego de mesa que llama se llama this masters que creo que está descontinuado editado el bueno esto es de neka y with kids of the coast y editado en españa por debil y lo que me hizo la caja está aparte del dibujo y de este señor lo vendo de jim lee porque me dijeron que varía 12 euros vamos que lo están saldando y tienen cajas para dar y vender que por cierto me dijo que no se les iban a acabar el otro día que pase dije bueno no sé si coger alguna más y abrir los sobres para ver si sale lo menos es que un amigo se compró tres y solo le salió lo vendo digo es que lo único que quiero digo pero es que valen 12 euros esto creo que estaba 90 100 euros en su vida hay 90 sobres y cada sobre lleva dos cartas y dos dados no es un juego que vaya a jugar y al final pues como otras muchas cosas las compro por coleccionismo del personaje y tampoco me interesa abrirlas vale pero bueno igual un día me lanzo de cabeza y compro una caja solo para abrir y conseguir la carta del personaje aunque no sé exactamente el listado que lleva porque tampoco he investigado en profundidad por cierto si alguien quiere saberlo esto lo comprado en mazo no sé si ve vale que tienen página web y están colocados en las galerías maldad en reino de juguetes pues tienen una tienda con material de outlet muy bien cuando compré esto precisamente me ofrecieron el juego base por cinco euros y les dije que no no lo quieres si no voy a jugar más que nada porque era generalista de marvel y yo quería algo más específico investigando estos días un poco por encima descubrí que sí que hay dos sets de inicio que además en están en español aunque por ahí he visto que están en inglés y alemán y no me interesan los quiero en español uno era civil war y otro de los x men a mí me interesa principalmente el de los x men pero cuando he vuelto este pasado día sí que tenían el de civil world que les salió del almacén que a una sabiendas que no se ve lo vez no por aquí sí que es probable que esto lleve a lo vez no por el tema de enfrentar los héroes en equipos vale así que me pillaba el de civil war 5 euros 12 y 5 euros me están comentando no podía dejarlo ahora me arrepiento de haber cogido el otro pack de inicio por el tema completista que es como es una persona vale así a priori no veo nada de lo menos así que pues al capilla y iron man es a todos por aquí vale pero entiendo que seguramente una de las 37 cartas como mínimo tendrá un lobel no creo yo pero no podría ser veo veo por ahí un es sí y nada ahora ya está no lo sé si lo va a captar la cámara pero precisamente veis esta camiseta amarilla y negra lo juro que no me la ha puesto precisamente he cogido esta demanda como está el lado este amarillo no sé si se aprecia es de lo menos ya me vale suficiente ha valido la pena la compra del set esto por un lado lo dejo por ahí y seguimos ya con lo que es la compraza considero de del mes o de los últimos o del trimestre vale fijaros como soy el tío pero hay ciertas cosas que a uno pues cuando las consigue le llenan por muy feas que sean pues por ejemplo cuando consigues algo así de bizarro del año por ejemplo en 98 98 98 este concretamente dices pues sí pues mola porque de feo es molón ya de la época es viejo el material retro tira mucho y hay mucho material retro pues no tengo porque pues por hecho porque no llegaba aquí las distribuciones etcétera etcétera mirando al instagram que para estas cosas y que está bien sé que hace tiempo sigo a estas tres tiendas vale arqueo toys tan hauser y retro toy store como digo siempre a mí no me paga nadie vale estas cosas las hablo yo como consumidor es bajo mi experiencia lo que yo opino si me gusta algo si no me gusta creo que eso le da un valor a mi opinión creo quiero creer estarás más de acuerdo o no pero si vais a comprar algo como yo pues yo hablo a nivel usuario vale y concretamente están en el mismo sitio en los encantes de barcelona es un antiguo rastro de material de viejo de mercadillo etcétera y estas tres han postulado en la misma zona más otra que es ir doll collections oído colecciones que no tengo aquí aunque tenía más coches que otra cosa y están las tres juntas en el mismo espacio casi hace tiempo que quería visitarlas pero concretamente este señor de aquí colgó una foto clave en instagram que me hizo hablar con él por privado y asegurarme una pieza ahora os diré cuál vale aprovechando que estaba aquí pues ya visite las otras dos ya os puedo decir que hay en cosas muy golosas muy guapas pero también a unos precios muy guapos por ejemplo vi un maniac mansión de lucasfilm en caja grande a 400 euros vale juegos de pc que no quería nadie se tiraban a la basura ahora valen 400 pavos cada uno nos quiero contar todo lo que podía haber allí dentro pues desde operación en caja de la primera edición hasta es sin castillos en caja de primera acción pitufos de cuando eras pequeño mil cosas todo lo que se te opera ocurrir estos señores pues se han encargado de de recopilarlo y darle el valor que creen vale sinceramente os recomiendo mucho que busquéis mucho porque lo que hacen estos en mercadillo de segunda mano en rastros y entonces encontráis tesorillos pero bueno si no hay otra forma está bien porque estos pues encuentran cosillas está concretamente es grande tiene mucho material tiene material nuevo pero lo que llamo yo el corte inglés vale también está un poco flipadillo con los precios y ésta tenía material muy decente bueno precios también inflados pero yo triunfé aquí en arqueo toys un tío con el que me hizo un precio y me pareció razonable ahora os cuento también cómo fue la cosa vale no sé si se ve aquí pero os enseño mi figura en una caja sin abrir aunque el plástico amarilla o con el tiempo esta edición es la que tengo yo de sabais land volverín vale lo de no salvaje vale que es un color variante vale los cómics no era así los cómics eran marrón y pues un tono anaranjado vale esto es cuando estaba ahí con el nido creo recordar y pues tengo yo un color variante por suerte o por desgracia bueno más bien por suerte para mí aunque ya hubiera preferido que fuera en blister el señor colgó una foto con varios muñecos más dos ya los tenía uno que tiene era una variante de otro que tengo yo pero se quedó en la tienda y el otro era este señor que ahora ya tengo en perfecto estado en su color original vale porque los cómics iba con este color vale es una mierda porque yo valoro mucho tenerlo ahora a estas alturas de coleccionismo en este estado pero me alegro mucho de poder tenerlo y es una excusa también para sin querer poder manipular un personaje que de otra forma no sería capaz de tocar está en un perfectísimo estado mira aún tiene el precio en el pie no se ha quitado me ha costado 15 eurillos vamos cuando me dijo 15 eurillos 15 eurillos cuando me dijo el precio es que ni le regate se lo pagué le diré oye voy al sábado y te lo pago ahí voy al sábado y te lo y me lo llevo me dice hombre me lo pagas porque y si viene alguien y y antes y no lo puedo vender y tú te bueno pues es igual se lo pague por viso me arreglando por cierto mira estos son cosas que si no lo abres no te das cuenta tiene un sistema que cuando mueves un brazo pues se mueve el otro por el rollo de ataque no voy a manipular mucho esto es muy viejo esto es del año 90 y si esto es del 96 pues esto será anterior porque esto es un 95 94 vale ésta está un poco suelta ésta está un poco igual no está mal del todo y viene con todas las armas en perfecto estado ni se han usado esto ha estado en manos de un coleccionista y es una maravilla no sé si la he visto bien pero estoy moviendo mucho estoy muy contento vale es verdad que tampoco me he traído el cómico podría haber buscado el cómic para que vierais la comparativa del personaje pero bueno ya no me entendéis genial igual luego cuando le haga fotitos igual busco estas que están no hay ningún rascote en la pintura está impresionante por 15 euros no me va a decir sí que verá que por ahí hay muñecos en blister que tengo controlados por 13 euros que también me interesan luego están gastos del vídeo etcétera etcétera pero es una maravilla poder tener tener esto ya que es lo que estaba contando bueno le faltan dos armas que lo que estoy viendo pero no es mayor problema tiene dos le faltan dos le faltan estas dos que no sé si igual no venían en la versión original y por detrás hay un pack de armas ahí que es este de aquí sin problemas si hubiera dicho 15 euros sólo por la figura también me la hubiera traído lo que os decía le haré fotos fotos con esto y igual busco el cómic en la que está basado y la una foto con el cómic eso lo veréis en instagram vale así que aprovecho y dale al like activo la campanita que te avisa las notificaciones y pásate por instagram donde pongo las fotos de estas cosillas que me voy comprando una salí súper contento vale qué pasa que cuando estaba hablando con él empezó a sacar el tío se emociona dijo mira este tío y empezó a sacar muñecos y me empezó a enseñar fotos pero me enseñó me enseñó este también vale y me enseñó varios más así que verdad que era tentador por ejemplo este por cierto lo tenía sin las armas y me enseñó dónde está ahora este que sí que este era bastante tentador a menos llevado este este pedía 20 por él pero bueno es que este es muy molón porque es un lo vendo el traje marrón con una capucha que se le pone y se le quita y era tentado llevarse uno para poder manipular con él pero bueno este es porque no lo tenía este lo tengo no me parecía bien llevármelo porque ese dinero lo puedo invertir en algo que no tengo y el otro que tenía así lo encuentro ahora era este vale que yo lo que tengo aquí es del 96 vale fijaros ya el tiempo que tiene y el que me enseñó él creo que es de una edición uno o dos años anterior que él no cambia mucho pero la tonalidad de la ropa y sobre todo esta cara de junta que tiene con peinado a lo vampiro está más suavizado y estuvo a punto de llevarme no vale se ha quedado allí no descarto igual un día ir a por él pero lo que le dije a él yo prefiero ir a por una figura que no tenga de ninguna de las maneras aunque ésta sí que era muy interesante hacer el color del traje original sí que me enseñó dos cosas más vale yo lo voy a enseñar ahora que me pedía 50 euros por ellas son de toibis también son o sea son antiguas tienen un valor pero hay ciertas cosas que yo tengo pues también mis límites vale y me pedía esos 50 euros por cada una de ellas vale podría ser un símil pero las enseñó y ya está una es esta y la otra es este bueno así puedo hacer un símil rápido porque lo tengo a mano de este tipo de productos lo que vengo a llamar dioramas o complementos etcétera estoy vista con muchas cosas de la época vale hay coches motos etcétera etcétera yo tengo por ejemplo es por allá abajo hay una moto y tal el laboratorio este de arma x y tal este tipo de dioramas y piezas complementarias de sus muñecos nunca llegaban figurita incorporada vale entonces qué pasa que me pidas 50 euros por algo que no lleva una figura de lo vendo a mí no me interesa igual habrá otro coleccionista que si le interesa a la historia vale pero a mí no prefiero gastarme esos 50 euros en una figura de lo vendo vale pero bueno yo le dije bueno yo tengo no paremos yo por algo así te doy 30 35 la sumo va a empezar ya él ya me había bajado de 50 a 40 cada uno me hizo un 20 por ciento descuento mañana se nos lleva a las dos te las dejo a 40 de cada una y resulta que además han estado de promoción en barcelona estos días no sé si sigue no sé hasta cuándo es en la cola o hay una promoción que si en comercios adheridos gastas 20 euros te dan 10 de bajar 10 euros entonces ya me las había dejado a 40 y este espesa aventura que me acompañó me ayudó los dos sacamos dos códigos 10 euros cada uno así que al final me quedaban en 30 cada una así que por ese precio sí que me las llevé así que un producto del año ahora lo diré si lo encuentro de forma rápida cosa difícil porque es muy viejo mira del 94 vale que está nuevo sin abrir esto no ha sido nunca abierto así que verá que de almacenaje y tal el cartón es complicado no está en mal estado vale esto no se está en mal estado por 30 euros esto es un regalo ya os lo digo ahora y este tres cuartos de lo mismo este no está nuevo porque la caja está abierta vale pero es como si lo estuviera digamos que igual no es que se abriera expresamente sino que se rompiera el celo pero es que no se ha abierto nunca bueno no se ha montado nunca yo lo voy a enseñar ahora porque está todo con sus papeles y plásticos y celos originales qué pasa que al final las cosas envejecen con el tiempo y se rompen no voy a sacar más voy a que está aquí igual se puede nada no voy a forzar pero esto es un diorama vamos vamos a hacer las cosas bien porque no vais a ver nada en la caja pero si las ilustraciones es un diorama de como una cámara de peligro de lo vendo donde él se entrena si volver in combat case la cueva de combate de lo vendo bizarrada de la época brutal en la que hace una especie de simulación donde se pelea con magneto no es no magneto años después ya sabíamos que esto no iba a acabar bien porque si tú tienes garras de metal y este señor controla el magnetismo dónde vas lo vendo dónde vas te vas ni acercar vamos vale así que es lo que digo siempre figura no incluida claro no es muy interesante a 50 euros si no me viene una figura pero a 30 si tengo un arte el valor que yo le doy a las caras un arte de la época que no puedes encontrar en otro sitio nada más que aquí y aquí podéis ver pues el personaje precisamente que vendía el suelto a 20 euros que tengo yo en blister es el que te enseña aquí en las fotos lo puedes ver sin máscara y con máscara pues que era interesante haberme lo llevado porque sí que podría manipularlo pero como tampoco lo voy a lo voy a abrir esto esto se queda así perfecto así que con plaza por 30 euros con plaza gracias a la cola y esto más vale está igual sí que le daba un poco más de valor que a éste más que nada porque es una moto vale cosa curiosa pero una moto muy 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 bizarra vale aquí tenemos un arte del personaje también curioso de la época exclusivo sólo podría haber sólo podrás ver aquí por eso me gustan las cajas y aquí veis pues también figura no no viene con ella es la misma figura que la otra es esto de 94 y esto no lo he dicho la fecha esto es del 91 imaginaros los años que tiene esto pero que tiene esto y yo voy a jugar ahora con eso no sé si lo veis bien pero la moto tiene garras vale y no sólo eso lo enseño por aquí arriba también tiene la cara de lo vendo o sea el frontal de la moto lo que digamos el faro se gira y sale una cara de lo vendo y le salen garras retráctiles digamos que la moto es lo vendo y es un personaje no cuenta la moto como lo vendo pues bueno aquí la tenéis las otras bueno mira aquí está la cueva de combate esto no lo he visto nunca no investiga mucho pero no lo he visto nunca la venta joder mira un casco de cíclope pero hay un casco del 90 y pico y unas garras del 90 y pico tremendo esto me molaría mucho tenerlo y más cosillas que había por mi acíclope y esto no es de magneto sí así que pedazo de compras a que me he llevado y por cierto ahora que estoy ya antes de cortar ya os he dicho que vayáis a esto a instagram sí que tengo un montón vistas vale pero lo que no hay es dinero siempre acepto dinero si así alguien quiere ayudarme claro no tengo cien mil visitas y a mí no me entra el dinero solo con dinero podría hacer muchísimas más cosas tampoco voy a abrir un patrón para que me pague las cuatro personas que deben esto lo hago por amor al arte pero es interesante en winter tengo vistos un montón de los vendos pero no puedo pagarlo porque no hay dinero y esto es lo que hay ya me gustaría a mí tener dinero es que se iba a decir así hasbro hoy precisamente estoy grabando esto ha anunciado dos lo menos nuevos vale uno es buenísimo porque es como que se ha follado a mundo ha sacado una marvel legends de los x men de la serie animada para una jubiló también pero esa me da igual pero es que han jugado con las imágenes como en el meme de lo vendo con el marco de que está mirando jim grey y cíclope vale igual que hizo mundo vale y mundo una figura que voló en dos días y se dispara de precio para que no son el mismo tipo de figuras de estos eran a marvel legends y la de mundo pues es una una 16 14 no sé si la de mundo es 14 han jugado con las mismas ilustraciones las mismas caras que la de mundo o sea es como una especie de tú haces esto espérate que yo también y la otra que han anunciado pues es la escala más pequeña vale que está sacando ahora a hasbro que sacan así un blister con un arte completo del personaje y más pequeño que precisamente ayer estaba comentando que estaba ciclope y juli un montón de gente que no tardaría mucho en sacar a lo vendo pues estate un pack de dos figuras vale con una caja en la que vienen dos blisters uno de lo vez no y otro de jim grey como ciclope ya han sacado en esta realidad alternativa de figuras lo vendo se ha quedado con jim grey es divertido por ciento también se me ha olvidado el de hasbro es muy gracioso porque viene metido en una caja que imita un vhs de de los antiguos de la serie de los x men como se vendían de esos de cartón en el que sacaba su vhs una pasada bueno deseando ver cuando llegan y si se llegan a distribuir normalmente por españa están por seguro que yo los tendré y los veréis por ahí y ya me he enrollado mucho y me voy a hacer fotos a esto nos vemos en la próxima hasta luego